¡Buenas noches a todos, compañeros, maestros y a todas las personas que nos acompañan en estos bellos momentos! ¡Bienvenidos a la pasada de este vuelo! ¡Es un placer para mí y a todas las mujeres! ¡Es un placer presentarles al cuarto equipo del tercer semestre, Grupo B! ¡Y les presentaremos un remix de tres canciones! ¡La primera titulada, Hugo Rapture, de Hugo Will, es Inglés! ¡La segunda y tres canciones! ¡La segunda y tres canciones! ¡La segunda y tres canciones! ¡Hasta hacerse a la época de comportar a todos! ¡Donde comemos mucho y convivimos de la familia! ¡La segunda y tres canciones! 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 ¡Gracias! ¡Si! ¡Si! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amables invitados, esperamos que haya sido deslogado la participación del presidente A y B, lo hicieron de la mejor manera, y esperamos, les deseamos de todo corazón, les puedan amar, que en estas fechas desacenas se la pasen conmigo, con su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!